pero sí, la verdad y creo que esto, vuelvo a decir que marca un precedente interesante en el resto de Latinoamérica y que no subestimemos la capacidad de estos unergúmenos de poder surgir políticamente y conseguir la aprobación necesaria para estar en la posición de poder, si quisiese porque digámoslo así si Bolsonaro lo desea en este momento está haciendo un golpe de Estado en Brasil tiene el apoyo de su sector, de la población tiene el apoyo del ejército y si todavía no lo hizo yo supongo es porque le tiembla la mano un poquito no sé si le tiembla la mano, sino que además creo que internacionalmente no tiene las condiciones además, además, eso lo incluyo dentro voy a decir algo que me duele un montón si si estuviera Trump se animaría más, no por cuestión ideológica sino porque el intervencionismo demócrata que no le dio el aval es más peligroso para su proyecto si, si, si a ver, a ver me duele un montón política política yo odio a los demócratas quiero remarcar esto para mí son bombarderos con banderas LGBTQ si la política internacional de los demócratas hay amigo amigo yo en la materia geopolítica una vez les hice un ejercicio que es les iba preguntando distintas intervenciones de Estados Unidos quien bombardeó y les decía fueron republicanos o fueron demócratas viste y se quedaban como ah, vieron no hay que comerse el verso de que lo que pasa es que los republicanos son todo mal yo odio a los republicanos también también nada de esa falopa de reivindicar republicanos porque nada por la duda bala a todos bala a todos asfalto con todos este programa no arranca el año que viene así bueno después podemos hablar de de cuando esto hace su despegue a que se convierta en ese programa de los grupos extremistas pero de izquierda nos van a tener que conectar con una radio de onda corta viste para sintonizarnos en una cueva porque vamos a salir ¿quién es Café Millennial? el programa que llama a realizar trabajos forzados para asfaltar la Patagonia ¿quiénes son y por qué están tan obsesionados con el asfalto de la ruta 40? ¿quiénes son y por qué salen disfrazados como combatientes del ERP? además me puedo imaginar el título si veo así como amenazas de trabajo forzados comunismo y reivindicación de organizaciones subversivas ¿quién es Café Millennial? ¿qué es Café Millennial? y después o sea la derecha diario nos va a hacer nuestra propia versión de los de Revolución Federal pero vas a estar vos prendiéndote un pucho con una máscara al estipo Santucho voy a hacer como el subcomandante Marcos pero en vez de la radio acabo voy a tener una gana volviendo 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 el intervencionismo demócrata no le permitiría hacer eso a Bolsonaro pero además hay otra serie de cuestiones que creo son importantes incluso los referentes de su partido el gobernador de Sao Paulo ahora electo es bolsonarista es del partido liberal y ya reconoció a Lula fue como mira no te pases porque incluso para ellos sería que Bolsonaro los arrastre con su ilegitimidad porque el partido liberal igual hizo una o sea sacó lo mismo Bolsonaro sacó incluso en la primera vuelta un porcentaje de votos con los que muchos presidentes serían electos en cualquier otro país si en primera vuelta en primera vuelta si no fuera que Brasil exigiera más del 50% no podría haber sido o sea podría haber sido presidente obviamente Lula habría sido presidente pero o mayor diferencia de votos o mayor diferencia de votos también el tema es que Lula es que en primera vuelta se dio un escenario balotage si básicamente o sea ya la dinámica pensalo si todo el resto de las fuerzas políticas sumaron menos de el bueno más o menos el 10% de los votos entre todas si si fue como momento bipartidista bipartidismo al extremis así que creo que por eso no le da ahora un aplauso a los antifas del corinthians decime que viste ese video es una maravilla para los que no lo vieron grupos antifascistas brasileños salieron a levantar los cortes de los seguidores de Bolsonaro y una secuencia maravillosa maravillosa porque vos podrías ponerle cualquier música de fondo pero yo prefiero el audio de ocupas de que entran diciendo quien es el más poronga quien es el más poronga que va la barra del corinthians avanzando y los bolsonaristas dejan los camiones dejan los camiones ahí dejan los camiones ahí y los de corinthians se suben a los camiones los arrancan liberan el corte y después sacaron foto con los trapos de los bolsonaristas dado vuelta dado vuelta lo que genera la pelotita es impresionante lo que genera la pelotita es impresionante es maravilloso de acá no queremos reivindicar la utilización de la violencia pero si pero a la violencia se le corresponde con una violencia no no quiero parafrasear a Perón el momento de Perón de 5x1 la gente no lo tiene tan contable ¿vos viste alguna vez el momento Perón 5x1? sí pero detallarlo a la violencia le hemos de responder con una violencia mayor y dice todo argentino tiene todo peronista debe tiene el derecho a matar a cualquiera que se levante contra las autoridades constituidas eso aplica tanto para los que conspiran como para los que insitan e intrigan está complicado pero se pica y cuando uno de los nuestros caiga caran 5x1 de los de ellos bueno yo creo que el Che el Che diciendo fusilamos estamos fusilando y seguiremos fusilando eras más suave eras más moderado eras más moderado